Hola, Karol. Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Mi Magazine. Encantada de que me hayáis invitado. Como vi una, cuando llegan los guiones de esta cuarta temporada, y para mí empieza una nueva historia, por los primeros capítulos que he visto, no sé si para ti también empezaba una nueva historia cuando ya una puede desarrollar los personajes de forma diferente. Totalmente, totalmente. Yo siempre digo que ha sido un regalo esta nueva temporada, esta cuarta, porque, bueno, como tú dices, es como aire fresco, ¿no? Es como que los personajes han crecido muchísimo. De repente, nosotras también como actrices, ves aristas, ¿no? Y, bueno, es como que todo pilla una dimensión maravillosa y ha sido un gustazo. Un gustazo transitarlo, latirlo, reír, llorar, o sea, evitar toda esa trama que está por venir y que yo creo que todo el mundo la va a disfrutar muchísimo porque nosotras la hemos disfrutado mucho también. Y yo creo que eso se transmite, de alguna manera. ¿Cuánto de importante ha sido, aparte de esos 30 minutos, la llegada de nuevos personajes? Buah, yo creo que ha sido crucial. Crucial porque, de alguna manera, los nuevos personajes hacen despejo a Luisita y a Amelia. Hasta ahora, claro, era como el universo de ellas, pequeñito, de vez en cuando aparecía algún personaje, ¿no? Pero era episodico y anecdótico en general, ¿no? Menos María e Ignacio, ¿no? Que eran los que tenían un poquito más de peso. Pero es que esta temporada se empapa de energías y colores nuevos y yo creo que eso es, vamos, fundamental para que también crezca la serie, ¿no? Y, claro, ves a las chicas en situaciones muy distintas. Hay personajes que vienen del pasado de ellas y que, de alguna manera, te dan pistas de su personalidad. En el caso de Amelia, por ejemplo, el encuentro de su familia, que hasta ahora no había aparecido en la serie. Buah, a mí para mí he sido, de repente he entendido muchas cosas de ella, ¿no? Y, bueno, incluso de Amelia, de Amar, también. O sea, como que todo se ha crecido y lo he disfrutado mucho, 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 mucho. Y, bueno, aparte del aire fresco que han traído también fuera del set, ¿eh? La gente, los actores nuevos, grandes actores y grandes compañeros, he de decir. Lo hemos pasado muy bien. Yo, cuando me planteé a ver los dos primeros capítulos, sí que tenía cierto miedo de decir, ostras, a un minuto será de estos que sobren que digas, a lo mejor esto no era necesario pero había que rellenar. Y me he encontrado con todo lo contrario. Y todos los personajes, además, suman de forma bestial. No hay ninguno que digas, había que tener un personaje de más y han elegido meter a este personaje. Pero todos tienen algo y todos les van sumando a ellas. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y, es más, yo que lo he visto todo ya, a veces es que te quedas con ganas de más todavía. Claro, media hora, tampoco es que sea una hora. Entonces, hay momentos que dices, es que esto me pide más, desarrollarlo más. O sea, a ver si hay quinta. ¿Cuánto de importante ha sido que tú vieses que ya iba a aparecer esa familia de Amelia? Porque yo como espectadora para mí ha sido muy importante poder... ¿Cuánto de importante, perdón? ¿Cuánto de importante crees que ha sido para ti descubrir ya a esos padres y a ese hermano de Amelia? Bueno, es que yo creo que los personajes es fundamental entender todo eso. Igual que las personas, ¿no? Eres quien eres por el rol que tienes asignado en tu familia y en tus amigos, ¿no? Y todo este mapa de relaciones, al final, es quien te cree a ti, ¿no? Y quien te hace ser quien eres. Y de alguna manera, pues, entender a Amelia ya no desde un personaje, pues eso, solo en ese universo, sino ver todo el mundo que la rodea y que la ha rodeado desde pequeñita, ¿no? Porque ahí se ve claramente. Es maravilloso, es que es un regalo. A mí me ha encantado. Además, me he entendido súper bien con Ana Labordetta y Joaquín Climén, mis padres en la ficción. Y, bueno, y Francesco Carril también, que hace de mi hermano. Ha sido una familia muy bien armada y que nos hemos entendido súper bien. Muy fácil trabajar con esa gente. Muy fácil, me lo han puesto. Me gustaría saber para ti qué ocurre entre esa Amelia y su padre. Sin hacer spoilers, ¿eh? Bueno, yo creo que todo hijo quiere la aceptación de sus padres. Es así. O sea, al final, yo creo, yo no existe, no creo en la maldad. O sea, creo que no existe la maldad en las personas, sino que al final todos tenemos carencias, ¿no? Y nos falta algo que se puede resumir en amor, para mí. O sea, al final, sí, es que el resumen es amor, amor. La gente actúa porque quiere más amor y se siente insignificante y tiene carencias y tiene, ¿cómo se llama? Bueno, eso. Yo creo que al final todo lo que pedimos es amor y de los padres todavía más, ¿no? Es como la aceptación de los padres te hacen ser quien eres tú. Y en el caso de Amelia y con el tema de la homosexualidad, pues no tener la aprobación de su padre y no sentir que su padre lo acepta y que la acompaña en ese viaje, pues vamos, es crucial. A ella le hace muchísimo daño. Y sobre todo, se ve la evolución, ¿no? Desde pequeña, ¿no? La relación que tenía con él a mayor, ¿no? Y es terrible, es terrible. Y creo que lo que le pasa, pues es eso. Es una falta de comunicación brutal y falta de amor, falta de sentirse ella querida por parte de su padre. ¿El papel de la madre es el más complicado? Esa negociadora que intenta que no se rompa, pero a veces es un poco inevitable. Sí, claro. Mi madre, el papel de Ana de la Bordeta es el de conciliadora, ¿no? El de tratar que todo esté bien, preparar el tupper para que las niñas no pasen hambre, ¿no? Es, bueno, el rol de madre, por excelencia, ¿no? Que todos conocemos. Entonces, sí, sí, yo creo que a veces, por supuesto, no le sale tan bien ese rol de, pues porque yo también, el personaje de Amelia, bueno, eso lo compartimos. Tenemos nuestro carácter, ¿no? Y a veces es como, por favor, para, ¿no? Esto es algo que tenemos que resolver mi padre y yo, ¿no? Y mantente al margen porque hasta aquí. Y creo que es importante, bueno, también que el personaje de Ana entienda eso, ¿no? Que se puede meter hasta cierto punto porque al fin y al cabo es algo que tienen que resolver ellos dos. Sobre el hermano de Amelia, me llega la sensación de que ese personaje es como lo que muchas veces se denuncia también dentro de la sociedad, que es ese sujeto pasivo que podría decir algo pero no dice nada. Totalmente, totalmente. Es un sujeto, es un parásito, ¿no? Un poco. Sí, sí. Bueno, tiene su mundo interior pero se ha quedado allí, ¿no? Como anclado en el pasado y en esa adolescencia. Y un poco quiere este personaje denunciar eso. Por supuesto, es apto y es súper inteligente el personaje. Tiene además una parte cómica. Francesco lo hace estupendo, es que es maravilloso como actor y como persona, como compañero también. Pero quiero decir que lo borda, hace, bueno, le da una dimensión muy bonita y tiene una ironía al personaje brutal. Y es que soy muy fan de Fran, soy muy Fran. Muy Fran. Muy Fran de Fran. Algo que me encanta del segundo capítulo es esa parte de Luisita cuando ella, a pesar de todo lo que le está diciendo a Amelia sobre su familia, Luisita no se pone en contra de la familia. Hace de intermediaria. Totalmente. Que el papel fácil sería decirle, es verdad Amelia, tienes toda la razón del mundo y se pone en frente para decirle, a lo mejor no es todo tan negro. Es tierra neutral, ¿no, Luisita? Sí. Y eso es bonito también porque a veces buscamos a las personas que queremos escuchar aquello que queremos escuchar, ¿no? Y yo creo que precisamente la gente que te quiere te dice lo que es, ¿no? Y en este caso, bueno, es como que Luisita intenta estar objetiva, ¿no? Y decir, mira, yo creo eso. Tienes razón aquí, pero igual aquí no tienes tanta razón, ¿no? Y creo que eso forma parte del aprendizaje y de la confianza de ellas dos, ¿no? Igual en la primera temporada no hubiese sido así, pero aquí ya en la cuarta pues hay esa confianza maravillosa entre ellas. ¿Qué crees que van a aportar ese Serg y esa Ana a la relación de Luisita y Amelia? Bueno, los personajes de Serg y Ana yo creo que son cruciales en esta cuarta temporada. Se habían escuchado, ¿no?, sus nombres a lo largo de las anteriores, pero aquí por fin les ponemos cara. Y yo creo que son un poco los salvadores de ellas. Son esos amigos que todos tenemos y que nos echan una mano cuando más los necesitas, ¿no? Y, vamos, además con un toque de humor y de frescura maravillosos. Son, bueno, yo es que soy muy, muy fan también. Es que no sé elegir, ¿eh? O sea, de los secundarios de esta temporada no puedo elegir. O sea, me encantan todos. Están muy bien escritos y me parece que el casting está muy bien elegido. O sea, todo el mundo está de 10. ¿Y el Ocupa? El Ocupa, bueno, bueno, bueno. El Ocupa es buenísimo. El Ocupa es, bueno, es que Javier Botet es lo más, es lo más. Y me parece que es muy difícil lo que hace. No es fácil defender ese personaje, ¿no? Que le quieres y le odias a la vez. O sea, es muy chulo y, claro, forma parte de ese giro, ¿no? En la trama ya empiezas y pum, te encuentras ese señor de dos metros ahí en tu piso que acabas de comprar con todo el esfuerzo de la vida. Y, ¿cómo le sacas de ahí? ¿Cómo le sacas de ahí? Que todo el mundo le quiere. Bueno, ahí está el conflicto. Lo bueno de ese conflicto es que indirectamente el mensaje que te llega es que tanto Luisita como Amelia van a aprender mucho de ese personaje también. Sí, sí, no digo más, sí. Totalmente de acuerdo, Patri. Más uno. Sí, no, no, es que es un personaje que tiene su profundidad. Tiene ahí un discurso que parece de una fumada, ¿no? Todo lo que dice. Pero si lo vuelves a pensar por segunda vez, dices, ¡guau! No, y que además indirectamente tú vas viendo en el primer capítulo, ¿no? Como va convenciendo a cada uno de los que van entrando. Claro, claro, es que tiene un poder de convicción. ¿Qué está pasando ahí, no? Porque todo el mundo debería ponerse en contra, pero ocurre todo lo contrario. Todo lo contrario, todos se hacen de la secta. Sí, y Luisita y Amelia es como, no puede ser, ¿sabes? Sí, es nuestro conflicto, pero nuestro conflicto se está llevando a todo el mundo hacia él. Hacia su terreno, totalmente. Sí, eso es lo chulo también, esa desesperación de decir, ¡guau! Pero, bueno, ya veréis, ya veréis. Tiene mucha evolución y es muy bonito, un personaje muy chulo. Otra de las cosas que siempre me ha gustado de Luis Amelia es que, ante los problemas, siempre hay soluciones hasta las más descabelladas. Y es esa furgoneta de mudanza donde, bueno, pues si no tenemos casa, tenemos una furgoneta. Pa'lante, sí, sí, sí. Y fue muy chulo rodar ahí, bueno, los días de frío a las 5 de la mañana, igual no tanto. Pero sí, me parece que el espacio quedó muy bonito, muy cosy, ¿no? Yo es que soy muy fan de las furgos y las autocaravanas. Entonces, cuando lo leí, que tenían que vivir en esa camioneta, ¿no? En ese camión de mudanzas, me pareció una idea maravillosa. Y sí, yo creo que de alguna manera, ante las dificultades, si las superas y encuentras una solución de una manera positiva, ¿no? Como hacen ellas, eso te une más, ¿no? Es como cuando estás de viaje en la otra punta del mundo y te pasa algo y de repente lo resuelves. Con tu compañero de viaje es como, buah, ¿no? Hemos salido adelante, ¿no? Y lo hemos superado. Entonces, yo creo que ahí, en ese viaje, Luisita y Amelia, bueno, se unen a tope, ¿no? Y también el equilibrio que vemos entre ellas, que en una escena quizá una es la que está hundida, pero está en ese momento la otra arriba. Y en la siguiente escena sucede todo lo contrario y se cambian los papeles. Totalmente. Es que yo creo que esta temporada va un poco de escucharse y del sacrificio de una hacia otra, de alguna manera. Porque, bueno, es como que se equilibra muy bien, ¿no? Y cuando una, como tú dices, está en lo más hondo y en la mierda absoluta, la otra es como que la intenta sacar de allí, ¿no? Y al contrario. Entonces, es como que hay un equilibrio ahí muy chulo. Y saben muy bien, perdón, saben muy bien cuándo una se tiene que sacrificar hacia la otra, o sea, por la otra, ¿no? Y esto también es muy, bueno, de parejas con un amor absoluto, ¿no? Esto es de envidiar. Al tener más minutos por delante, ¿has descubierto algo nuevo de Amelia? Sí, claro, todo. Todo, todo. O sea, claro, en Amar, Amelia de Amar tenía tanto tiempo para descubrir, tantos espacios, tantos silencios, tantas secuencias de cinco páginas, ¿no? Y claro, en Luimelia del 2020 también descubres cosas y, jolín, yo creo que los guionistas y Borja y Diana han hecho un trabajo maravilloso y se entiende todo muy chulo y hay cosas que no se cuentan, pero que están, ¿no? Pero claro, es que en esta cuarta temporada ya no están en elipsis, ¿no? Sino que están ahí escritas y las puedes transitar y esto, jolín, es que, me repito, pero es que ha sido un regalo. Un regalo y he descubierto muchas cosas, sí, sí, del personaje. Y sobre todo también cuando no hay texto, ¿no? Esos silencios, o sea, saber escuchar cómo escucha Amelia en el 2020, que eso es algo que también echaba de menos porque en Luimelia, me repito, del 77, estaba mucho, mucho, esas miradas que hablaban por sí solas y aquí yo creo que las vais a encontrar. Y de Luisita, ¿qué has descubierto? Pues de Luisita también mucho, de su fuerza interior, de esas ganas de ayudar y de querer desde la sonrisa, desde la caricia, desde lo positivo. Creo que ha sido un aprendizaje mutuo, ¿no? Hacia Amelia, pero también hacia Luisita. Eso me ha gustado mucho también. Sí, sí, y a saber ver también, a saber leer cuando le está pasando algo y cuando hay que dejarle su espacio. Eso creo que también es importante porque, bueno, tú lo has dicho antes, ¿no? A veces es como que queremos hacer lo que el otro quiere escuchar o hacer, ¿no? Y a veces es mejor simplemente dejarla estar y dejarle su espacio y su silencio y yo creo que Amelia en esa temporada aprende a hacer eso también. Ahora que has podido pasar más tiempo con esta Amelia, ¿qué parte de tu personalidad le darías a ella? Uf, qué difícil. De mi personalidad, mira, yo es que no me callo las cosas. Es verdad, tengo mucha paciencia e intento ser muy positiva, pero cuando algo no me gusta o algo no... Bueno, que creo que puede ir por otro sitio, ¿no? Pues en vez de callarme y tragármelo y aquello que me hace una úlcera, ¿no? Como le pasa a mucha gente, yo intento sacarlo. Y por eso voy a terapia. Es verdad. Bueno, y creo que Amelia a veces se calla mucho las cosas, ¿no? Y es como que le comen por dentro y dices, no, suéltalo, ¿no? Y si te tienes que enfadar y gritar y llorar, pues hazlo, que no pasa nada, que estamos aquí de paso. Y a veces es como que aguanta demasiado, creo. Y yo no aguanto. Entonces, igual le daría eso. ¿Y qué parte de su personalidad le robarías a ella? La paciencia. Que claro, ahí el equilibrio. Sí, yo creo que ella tiene mucha paciencia y sabe escuchar mucho y es... Bueno, muy... La paciencia, es que la paciencia, yo creo que es la paciencia. Sí, yo creo que a mí a veces me falta ese... Que lo estoy aprendiendo, ¿eh? Pero este parar y decir, bueno, ya está, con la calma y ya llegará todo lo que tenga que llegar y sin dejar de luchar, por supuesto, pero tranquilidad, ¿no? Y creo que ella tiene esa calma. Hay momentos que no, ¿eh? Ya lo veréis que no, claramente. Pero en general, yo defino siempre a Amelia como una persona tranquila y, ¿sabes? Apaciguada. No sé si existe otra palabra, pero... Ese segundo capítulo de la relación con su padre, al menos yo rescato, que a lo largo de los minutos que hemos podido ver, es verdad que ella siente un rechazo, entre comillas, de su parte, pero cuando llegamos a la escena de ese Belén que está creando, que está ahí con Luisita y de pronto llega ese amigo, la sensación con la que yo me quedo es... Lo que me está pasando es que tengo miedo de que los demás te rechacen y tengo eso todo el rato en mi cabeza haciéndome rum, 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 rum. Que quizás sea esa parte lo que más le esté comiendo a la cabeza y que quizás sí que ha aceptado a su hija, porque sí que está ahí al lado de Luisita. Mira, mira, mira. ¿Sabes? Bueno, es que... Es que yo creo que aquí falta una conversación muy importante entre ellos dos, porque igual si no se guardaran tanto las cosas y lo sacaran más los dos, es que son iguales. Son iguales en eso, padre e hija. Entonces, claro, si hablaran todo sería más fácil, porque igual se darían cuenta de que realmente se aman, en locura. O sea, es que lo que quieren el uno del otro es un abrazo y punto. ¿Sabes? Todo sería más fácil, pues eso, con las palabras, pero es cuesta. Con todo lo que está pasando en estas últimas semanas en España, Luis Melia es más importante que nunca. Totalmente, 100%. Es que yo creo que es una arma importantísima con la que educar a mucha gente y con la que podemos abrir la mentalidad a mucha gente que desgraciadamente piensa que solo hay una manera, en este caso, de amar. Entonces, creo que está comprobadísimo el poder que tiene la literatura, a la ficción en general, a la poesía, el arte en general, ¿no? Lo que muestras con eso, cómo puede cambiar a las personas. Bueno, ya lo sabéis, es que nos llegan mensajes todavía, ¿eh? Todavía. Mensajes de gente que lo está pasando muy mal y que gracias a esta historia ha podido hacer un cambio en sus vidas. Entonces, yo creo que Amelia y más ficción es como Amelia. ¿Louis Melia? Perdón. Uy, qué egocentrismo. Amelia y Luisita quería decir, pero... Louie Melia y más historias así, ¿no? Más ficción, más representación en las pantallas. Es indispensable. Indispensable para mostrar que el abanico tiene infinitos de colores y que todos son igual de importantes y de preciosos y de maravillosos y que, jolín, que igual la gente sería más feliz si probara estas opciones, ¿sabes? Porque igual hay gente que se ha quedado con el color verde y, ¿sabes? Si lo probara, pues igual sería más feliz. Con el paso del tiempo, una va asimilando mejor esa ayuda que una puede dar con su oficio, como en este caso ha pasado con el personaje de Amelia, por ejemplo. Totalmente. Es que yo creo que es a lo que yo aspiro, ¿sabes? O sea, poder hacer personajes que tengan ese poder de transformación. Punto. O sea, con Amelia y con los personajes que espero que vengan, ¿no? Porque creo que es lo bonito. Es que si no, es muy aburrido, ¿no? Yo creo que lo bonito es que a ti te marque como actriz de alguna manera. Yo siempre digo que aprendo de cada uno de los personajes. O sea, no hay ninguno de lo que no haya aprendido. Es que no, no ha habido ninguno. Y también es bonito ver cómo eso puede generar esa metamorfosis también fuera de ti. Y por eso a mí me encanta que la gente, pues eso, hoy en día con las plataformas es tan fácil poder llegar a percibir esa energía, ¿no? De la gente. Y es muy satisfactorio. Muy bonito. Sí, echas la mirada atrás al inicio de tu oficio. No me hagas llorar, ¿eh? No. Que no conocemos. No, te lo prometo, te lo prometo. En algún momento imaginabas tener un personaje entre manos que impactase tanto en un momento de la sociedad. Que va, que va, que va. Es que yo creo que eso no... Es como algo que se dice, ¿no? Del poder que tiene... O sea, no sé cómo explicarlo. Pero hasta que no te pasa, hasta que no lo ves, hasta que no habitas esta transformación, lo que genera una ficción como Luimelia, no te lo puedes creer, yo creo. No, no me lo esperaba. Para nada. Para nada. ¿Cómo resumes tú esta cuarta temporada? En una o dos palabras. Magia. Creo que es una temporada muy mágica y como que hay muchas señales que se van uniendo y que van, bueno, de alguna manera van conduciendo toda la trama y es muy bonito ver esta magia que habita en la temporada. Y también, yo diría, veracidad. Veracidad. Hay mucha verdad, yo creo, en todo lo que se cuenta. O sea, fuimos al... Hicimos un pase para gente del equipo en los cines la semana pasada y mucha gente que ha vivido historias similares, ¿no? A Luisita o Amelia nos venía diciendo que esto me ha pasado a mí, ¿sabes? Y esto para mí, bueno, va de la mano cogido a lo que decías antes, ¿no? Este poder de transformar. Y creo que esta temporada promete en este aspecto, en este sentido. Al final de esta temporada, si hubieses podido hablar con Amelia en su última escena, en su última secuencia, ¿qué le hubieses dicho? Como Carol. ¿Cuántas oportunidades hay que darle a los sueños? ¿Cuántas oportunidades hay que darle a los sueños? Las que hagan falta. No rendirse. Yo creo que hay que luchar hasta el final y, por supuesto, te encontrarás con piedras que te harán caer, pero te levantarás y no pasa nada. Y harás así y seguirás para adelante. Y te encontrarás otra piedra y así está el infinito. La de nos que recibo yo, por ejemplo, en mi profesión. ¡Buah! Más que Amelia. Es así. Es que hay que seguir. Si no, ya estaría en mi casa, en mi pueblo. ¿Y cuando una reciba un no, a qué se aferra? A que habrá un sí. Aquí hay un sí a la vuelta de la esquina. Sí, sí. Yo creo que siempre pienso, mira, no era para mí. Ya está. Ya está. Y habrá algo que será para mí. Y no pasa nada. O sea, hay algunos que joden, ¿eh? Ojo, no voy a hacerme aquí la inmortal. Hay algunos que te sacan las lágrimas y que estás ahí algún día, pues, de bajona. Normal. Pues porque le pones ilusión y ganas y te lees no sé cuántos libros para, claro, informarte. Y después de todo ese esfuerzo, que te lleves un no, pues, pero no pasa nada, oye. Esta vida es muy larga y es una profesión, tanto la mía como, ojo, aquí muchas, ¿eh? Que son de, bueno, de fuego lento. ¿De tu oficio te sigue atrayendo lo mismo que al inicio o ha ido variando? Yo creo que ha ido variando. Sí. Sí. Es que me haces unas preguntas que me hacen romper la cabeza, ¿eh? Sí, yo creo que me atraen muchas cosas, cosas que no sabía que me atraerían y que de repente han sido descubrimientos. Pero, por ejemplo, una cosa que tengo clarísima ahora y que me apetece mucho, mucho, mucho es vivir y habitar personajes que me llenen como persona. O sea, y que tengan transformación también, ¿no? Pero mujeres potentes, poderosas, que tengan algo que decir, ¿sabes? O sea, es como que me apetece mucho, pues eso, que vengan proyectos así. Y, evidentemente, no siempre puedes decir que no, a veces no se puede elegir, pero que me apetece eso. Y esto es algo que igual yo no tenía tan claro cuando empecé, ¿no? Lo que quieres es trabajar y ahora también, evidentemente, evidentemente. Pero, o sea, algo que tengo muy claro ahora es que quiero, pues eso, personajes que me da igual, que sea muy, o sea, que paguen bien. No, lo que quiero es hacer algo potente, que me vaya a dormir a mi casa y que diga, guau, guau, ¿sabes? Y ya para terminar, ¿qué no darías por tu oficio? Mi vida. O sea, yo tengo muy claro que mi vida y, por ejemplo, yo quiero ser madre algún día y sé que quiero ser madre por encima de la profesión. Me encanta viajar, por ejemplo, también forma parte de mi vida y sé que, o sea, no renunciaría nunca a poder, pues eso, explorar el mundo por mi profesión. Esto lo tengo clarísimo. A mi familia, por ejemplo, mis amigos, o sea, no renunciaría nunca a ellos, nunca, por mi profesión. Espero no encontrarme en esa tesitura, en ese momento de tener que elegir, pero es verdad que hay cosas que tengo como muy arraigadas, ¿no? Que digo, para nada. O sea, me encanta mi profesión, pero pienso que la vida es muy larga. Igual dentro de unos años digo, pues me apetece, yo qué sé, ser profesora de buceo. Pues oye, igual sí, no sé, no lo descarto, no lo descarto para nada, ¿eh? Porque me encanta. No sé, pero tengo claro, pues eso, que hay cosas por encima de mi profesión y que hay muchas maneras de poder contar historias, no solo como actriz. Así que... Pues claro, toda la suerte del mundo con esta cuarta temporada. Gracias. Muchísimas gracias.